¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Estamos otra vez aquí en el... ¡Cagados Delect! Y nuevamente les traigo otro equipamiento, vergas. Les presento... El equipamiento para verlo todo. Este es un tanto diferente al que hice el año pasado, ya que la verdad el otro era más como un meme, de poner todas las habilidades que tuvieran un ojo en su imagen, pero esta vez sí que es un equipamiento un tanto más interesante. Primero tenemos familia, para poder ver el aura del asesino y de mis compañeros cuando cuelgan a alguien, y que los demás puedan ver lo mismo cuando me cuelgan a mí. Vínculo para ver las auras de mis compañeros hasta 36 metros de distancia. Oportunidades para ver todos los palés a 32 metros y así lupiar bien, ricolino. Y finalmente, objeto de obsesión. Que hará que el asesino y yo podamos ver nuestras auras por 3 segundos cada 30 segundos, siempre y cuando sea la obsesión. Y dejen caer ese suculento like si quieren ver más equipamientos, vergas. Sinceramente no sé qué esperar de esto, pero bueno, ¡los veo en la partida, vatos! Corre, 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 corre. ¡Wow! ¿Es tu sólido? ¡Córrele, Jane! ¡Córrele, chiquilla! ¡Corre, corre! ¡Mueve esas nalgas! ¡Que se pongan codiciosos y le dé con el tentáculo! Ya decía, dije, ¿por qué no lo mató? ¡Hizo un chungo a ninguna parte! Ya te tengo, Jane. No te preocupes, él se fue lejos. ¡Au! Olvídalo. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vendrás conmigo? ¡Viene conmigo! Puedo darle uno y quiero pensar que va a lanzar el tentáculo. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Lo hizo muy bien! ¿Vienes? ¿Ya no viene? ¿Por qué ya no viene? ¡Ay, no! Quiere darle a Jane. La estuvo escuchando todo este rato. Ya murió mi Jane. La tumbó puro madrazo. Ni siquiera la infectó. Va a ir a checar esto otra vez. Ahí va. Corre como maestro de educación física. Listo, ya me debió haber visto. Ya. A ver si quiere venir conmigo. Voy a agarrarlo equivocado a propósito. ¡Ah, no! Hizo una mala curva. Vamos a ver si lo hace, güey. Me sorprende. Pensé que iba a lanzar el tentáculo. Ok. Buen intento. Esquinita. Oh, verde, nemesis. Oh. No llega, o sí. No, no llega. Dios, casi no se escucha cuando lo guarda. Cuando guarda el tentáculo. Ya lo bloqueé, güey. Vámonos. Le di asco. Le di asco y le di mucho. Demasiado asco. La vida es muy corta para perder el tiempo con pendejos. Discúlpame, muchacho. Ahí va. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo, güey? Quítate ahí. ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo? A ver, voy a hacer uno de acá porque creo que aquí están todavía los tres. Ahí va mi queridísima Jane. No tienes, no alcanzas. Lo que pasa es que el de Jonah de ahí lleva avanzado ya. Espérate, la está trayendo aquí. Ok, me va a tocar. Vente, muchacho. No se va a poder creer que eso pasa, pero así es. Ahí van dos. Sabrá que no se puede. Eso no se puede, Nemesis. ¿Cuántos van, muchacho? No puedo creerlo, güey. Ya, ya. Rompela. Se acabó la felicidad, chat. Puedo ver las auras. Puedo ver todo en la vida. Hasta le pudo ver los calzones a Jane. No hubiera dicho eso. No viene, güey. No viene, ¿verdad? No viene. Puras mamadas que vienes. No, no es cierto. El calzón tech funcionó, chat. Estúpido. Espérate, ¿estás viniendo por mí? Estoy todo enojado, güey. ¿Por qué, güey? ¿No están abriendo la otra? Me encanta cómo levanto la cabeza para ver si puedo ver más, güey. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, no! Esto no está bien, güey. ¡La mató un zombie! ¿Qué? ¡Ve, ponle la que tumbaron. La tumbó Jimmy para ti. Ve, ve, Nemesis. Ve, ándale. ¿La mató un zombie? ¿Por qué? Dios santo, Mac. Digo, Jane. Ya se murió, güey. Es su última. Dios santo, güey. Te voy a tocar la jazada. ¡Eh, no, Jimmy, no! ¡No! ¡Ay, gracias, Jimmy! ¡Wey! Me iba a bloquear la puerta. ¿Qué quieres tú? A ver. ¿Qué? Pégame, pégame. Pégame. ¡Ay, güey! ¿Por qué no pegas? A ver, espérate. Güey, tienes que pegar. Es tan difícil esquivar a un zombie, güey. ¡Wey! ¿Qué pedo? ¡No pega! A ver, Jimmy, ven. ¡A huevo, Jimmy! A ver, Jimmy, ven. ¿Otra vez, Jimmy? ¿Otra vez? ¡Ah! 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 Güey, está bien difícil hacer que el zombie pegue. Es un K-popper. No estoy listo, K-popper. No estoy listo. I'm not ready for you. Pues debió haber mis tomas marcas rojas. Ahí viene. Viene con extra turbo de velocidad, güey. Ahí te va el plátano, chiapa. ¡Wow! Parece un bot. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué, güey? Bueno, así alcanzo otra vuelta, creo. ¡Ay, Dios santo tiene este equipamiento! Creo que no me puede dar a través de esto, creo. ¡Lo averiguemos, chat! ¿Y los cuchillitos? ¡Eh, no puede! ¡Ay, sí puede! Tendrá... ... ... ... ... ... ¡Qué resistente! ¡What the fuck! A ver... ... ... ... ... ... ¿Qué puedo hacer, güey? Porque yo lo puedo ver todo. Pero solamente veo que me voy a morir. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡No hay nada aquí! ¡Ah, huevo! ¡Árboles! ¡Pero déjame! ¡Huey, por favor! Puedo verlo, puedo ver. Lo siento, chicos. Pero tengo que lupiarlo aquí. Ya veo a alguien más. ¿Verdad? No, quiere venir conmigo. ¡Wey! Se va a enojar. ¡Ay, me! ¡Dios santo! ¿Qué es esto? ¿El día de estorbar? ¡Oh! ¿La va a romper? ¿Es tiempo de irnos? ¡Ah, te estás siguiéndome! ¡Wey! ¿Por qué, güey? ¡Ah! ¡Wey! ¡No! ¡Wey! ¡Por favor! ¡K-pop! ¡Huevo! 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 ¿Me pierde? ¡Ay, no importa! ¡Tengo objeto de obsesión! ¡Estúpido! No estoy listo para esto, güey. No estoy listo para esto, güey. Aquí, cuchillitos. ¿No, cuchillitos? Y lo hizo. Lo bueno es que salieron dos, cuatro paredes con la ventana chida. Sigue bloqueada. Ya se desbloqueó, ¿no? Sí, ya se desbloqueó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¿Entonces, en serio? ¿Ya se le acabaron dos veces? Esto no va a terminar bien, chad. Esto no va a terminar nada bien. No creo que piense que voy a saltar. Nadie haría eso enfrente de un gay popper. ¿Qué lo está haciendo? Ok, nos podemos ver. Estuvo muy bien eso. ¡Ay! Ya está yendo muy rápido. Ya es tiempo. Algo así pensé, güey. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No estoy listo para esto, men! ¡Deja de ver mi aura! ¡Eso es trapa! ¡Eso es trapa! ¡Ventanita! ¡Ay, Dios! Esto no es bueno, güey. ¡Ebao! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno que no apunta tan bien! ¡Interesante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que lo rompa! ¡Ay, Dios! ¡Pinche gente miserable! ¡Tú eres un pobre pendejo! Güey, nadie diría derecho. Por favor. ¡Nadie en la puta vida diría derecho! ¡Cuchillos, reiníciense! ¡No! ¿What? ¡Wow! ¡Dios, santo! ¡Se la acabaron! ¡Ah! ¡Ah! Esto no está bien, güey. ¡Dios, santo! ¿Por qué, güey? ¿Por qué se activó justo en ese momento? ¡Justo en ese momento! Esto no está bien, güey. ¡Eso es un caos! ¡Ay, Dios, santo! ¡Protégeme, Mech! ¡Recibe el golpe con A, escapa! ¡Dale, dale, Mech! ¡Dale, dale, dale! ¡Tú dale, Mech! ¡Protege al papá de A.D. ¡Tú dale, chiquilla! ¡Tú dale! ¡Tú dale! ¡Tú dale, Mech! ¡Tú dale! ¡Tú dale, Mech! ¡Tú puedes, Mech! ¡Dale, dale! ¡Eso, Mech! ¡Grande, Mech! ¡Grande! Tengo miedo. Bueno, yo lo puedo ver, ¿no? Si campea. ¡Ah, ya dejaron esta el 99! ¿A poco duele tanto? ¡Dale, dale! Yo no voy a salvar, güey. Chile, yo no. Yo no tengo con qué, güey. ¡Wow! Tengo prestado, tengo prestado. Yo soy el que abre. Yo soy el que abre. Yo soy el que abre la puerta. Yo soy el que... ¡Ah! Muy buena, muy buena. Vente, vente, vente. Vente, ve, ve, Mech. Gracias por proteger los pechotes de David. Está muy lejos. Ya, vale, verga, güey. ¡Le pega! ¿Por qué le pega a David? Ah, por salvar, por salvar. Ah, ¿pensará que yo soy ese David? Soy vigilante del aula. Soy vigilante del aula. Soy vigilante del... Me encanta que haya alguien detrás de él, güey. Dale, dale. Sácalo, sácalo, sácalo. ¡Sobres! ¡Yo los protejo, gatos! Y lo hacemos, y lo hacemos. ¡Vamos! Deberían nerfear los pechotes de David. Son muy suculentes. ¡Vámonos! ¡Ah! No morí, güey. ¡Wow! Estás esperando, chongo, ¿verdad? ¡Ah! Oye, ¿quién abrió la puerta? Tenía que hacerlo, chat. Es parte de mi naturaleza. No llegas al sótano, ¿sí? No, no llegas. Adiós, muchacho. ¡Ya voy! ¡Au! Me quería llevar al sótano. Me voy a dejar caer. Nomás déjame me recupero, mec. No, no me puedo arrastrar a la puerta. Como quieras me puedo colgar. Me paso muy rápido cerca de un gancho. Voy a necesitar que me cubran un golpe. ¡Bam, bam, bam! ¡Ay, mira! Se ve bien. Se ve muy, muy guapo esa animación de caminando, ¿eh? Camina, camina, sí, amigo. Camina, camina conmigo, chico. Dale, vente, vente, vente. ¡Ay, mira! Lo hace bien elegante. ¡Ay, no! Recibe un golpe, mec. ¡No me lo puedo creer! ¡Un golpe! ¡Dios santo, güey! Está gastando cuchillos a lo tonto. Le quedan pocos, le quedan pocos. Ni siquiera recargado. ¡No! ¿Tienes con qué? No, no tiene con qué. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Dile, dile, dile, dile! Posiblemente en el main event, será. ¡Ay, no! Llega mi última. Si no lo hacen con tiempo prestado, yo morí, güey. ¡Ay, sí lo tiene! No tienes tiempo prestado. Me voy al otro, güey. Me voy al otro. No sé ni qué está pasando. ¿Cómo fallas todo el main event y tomas a nadie, güey? Es increíble, ¿no? ¡Escapa de ahí, esponja! Gracias por los 10 bits, Alex. Pues tenía buenas cosas, ¿eh? Bueno, gente. Y esto fue todo el equipamiento de auras. Que creo que igual sí vale la pena probarlo. Al menos una vez. Les recuerdo que el día de hoy estaré en Twitch para seguir jugando el cagado de Alex. Empezaré a las 4 pm, hora México. Espero puedan acompañarme. Y ahora sí, sin nada más que decir. Espero que se hayan divertido. Si les gustó el video, suscríbanse. Compártelo con sus amigos. Y regalame un like si quieres ver más equipamientos, vergas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!